Hola, hola, ¿qué tal? Soy Erika Rodríguez Estrada de Hermosillo, Sonora, México. Y quiero aprovechar este espacio para invitarles al próximo programa de ADIPA, Diplomado Internacional, Estrategias Clínicas en Psicoterapia Breve, dirigido al acompañamiento terapéutico con personas en edad adultas. Y en lo particular, yo voy a estar compartiendo el módulo del modelo integrativo con personas sobrevivientes del abuso sexual en edad infantil. Hola, mi nombre es Felipe García, yo soy psicólogo, psicoterapeuta. Voy a dictar el módulo sobre terapia breve de la ansiedad, en la cual esperamos que puedas aprender la forma de entendernos de que las personas sufren los distintos problemas de ansiedad, que son, por ejemplo, el estrés crónico, el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada o las foias. El módulo está dirigido a todos los profesionales de la salud mental y otros profesionales que trabajen generalmente con personas que sufren estrés. También ocurre eso en los ámbitos, por ejemplo, escolares e incluso laborales. Será una gran satisfacción que podamos coincidir y co-crear este espacio reflexivo. No lo olvides, Diplomado Internacional Estrategias Clínicas en Psicoterapia Breve con personas adultas a través de ADIPA. Próximamente estaremos coincidiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!